Un periodista de no me acuerdo quién, al principio de Catupeco, de hecho, Catupeco no es la sucursal argentina de ninguna banda del exterior. Es verdad. Viste, eso siempre Fer nos lo cuenta y... Sí, creo que es esa locura de Fer que... Me parece que el arte en general, ¿no? Como la pintura, como la escritura, como... Como especialmente en la música, si sos sincero con lo que estás haciendo y con tu arte, nunca podrías repetirte, porque vos no haces esta nota igual que hace un año, ni la vas a hacer igual dentro de un mes, porque vos cambiás, sos otra persona, te pasan diferentes cosas, hoy durante el día te habrán pasado mil cosas. Entonces, creo que si vos mostrás algo como sos, y en el arte eso tendría, por lo menos, que está reflejado, siempre te vas a hacer algo diferente. Más que lo que vos decís, hay discos de Catupeco que son totalmente heterogéneos entre sí, hasta mismo dentro de la misma obra, que tienen temas muy variados de todo tipo. Me parece que eso es lo que siempre, a partir de Fer, como líder, es lo que promulgamos con Catupeco, de ser siempre sinceros al arte que estamos transmitiendo. Sí, de serlo a nuestra manera, ¿no? Es muy particular. Es muy personal. La vez pasada estaba viendo el show de Madera Microchip en vivo que hicimos en televisión, y escuchaba el audio y decía, qué raro suena. Hasta a mí me parecía muy raro lo que se logró con el Madera Microchip, viste, el audio.